Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con la primera lista de la bandería de los Sims 4 La publicaron ayer 10 de marzo de 2021 y dice así El equipo de los Sims ha publicado su primera lista de la bandería para los Sims 4 Abordando los errores y problemas más importantes del juego que el equipo ha priorizado para solucionar a tiempo Para la próxima actualización del juego que si no me equivoco es a finales de marzo Los Sims han, o sea el equipo de EA ha emitido un comunicado en su página web que dice lo siguiente Hola Simmers, bienvenidos a la primera publicación de la lista de la bandería Donde compartiremos una lista de las principales preocupaciones de la comunidad que estamos investigando actualmente Y esperamos haber resuelto en el próximo parche, en la próxima actualización Estas preocupaciones fueron reportadas por los jugadores que nos ayudan a continuar con nuestro trabajo Mejorando la experiencia del usuario Tengan en cuenta que algunos de los temas pueden ser complicados y requerir una investigación más amplia por nuestra parte Por lo que aunque estamos intentando solucionarlos, no garantizamos que tengamos una solución inmediata para la próxima actualización Es decir, que aunque en la lista de la bandería esté en un tema concreto, no garantizan que lo puedan solucionar También hay que tener en cuenta que esta es solo una lista de las preocupaciones principales Que hay más temas que vienen reportando los jugadores que no están en esta lista Pero en los que se están trabajando, o sea que además de estos que son los que han hecho públicos Que están teniendo en cuenta para solucionarlos, hay otros en los que ya se está trabajando Y que de momento no nos los han comunicado Sin más preámbulos, aquí está la lista de las principales preocupaciones de la comunidad Que van a investigar para intentar solucionar Estas son todas La casa de los insectos no está cosechando La celebrity reacción ha disgustado con todos Bueno, es un poco la traducción que han puesto Charcos después de beber agua Las mascotas no envejecen No se pueden cultivar plantas en un jardín vertical La interacción jugar con muñecas no funciona No pueden reanudar el tejido del punto No se puede completar el transformar el césped en un laboratorio de ciencias La opción de tener una conversación profunda ahora está renombrada en algunos jugadores Y los conejos aparecen muy rápido con el zafarrancho de la limpieza Gracias por toda su paciencia y valiosa ayuda Continúen ayudándonos sobre los problemas que están ocasionando el juego Para trabajar sobre sus mejoras Y juntos poder crear un juego lo mejor posible Esta es la noticia ¿Estáis contentos por los cambios o las cosas que están investigando? ¿Os sentís reflejados de que esto son cosas que os pasan? ¿Qué queríais vosotros que aparecía en esta lista? Yo creo que todo tiene pros y contras Los pros son que bueno, pues que están trabajando Nos cuentan un poco que se está investigando Eso me parece muy bien, un poco más de transparencia Los contras para mí es que me esperaba algo más Que veo que estos son pequeños cambios Que sí, necesitamos que se arregnen Pero yo sigo R que R Con que deberían centrarse en el juego base No sé si nos dan un pack de generaciones Se verá medianamente solucionado Y luego la parte de que dicen Vale, estamos investigando esto Pero igual no te lo arreglamos Bueno, a ver Sabemos que siempre va a haber bugs en un juego Pero hombre, hay ciertas cosas que Arreglalo, ¿sabes? Que hemos pagado porque eso funcione Creo que lo único que podemos hacer es esperar Pero dadme vuestra opinión en los comentarios Suscribíos al canal para no perderos ningún otro vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!